Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Pierde la vida el padre de la conductora Addis Tuñón a causa de COVID-19. Hace unas horas y durante la emisión del programa de primera mano se dio a conocer que lamentablemente el padre de la presentadora Addis Tuñón perdió la vida la tarde de ayer a los 76 años de edad a causa de COVID-19. Con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada, Addis agradeció a sus compañeros y al público por el apoyo y las muestras de cariño que tanto ella como su familia han recibido y expresó cómo se siente tras su lamentable pérdida. En este sentido, la periodista expresó, Ofrezco una disculpa al público porque ayer tuve que salir corriendo, pero uno tiene que cuidar el corazón de los suyos y mi mamá no podía enterarse de otra forma que no fuera por mí, dijo visiblemente afectada. Asimismo aseguró que el dolor que su familia vive es el mismo que miles de personas están atravesando alrededor del mundo, por lo que les extendió su apoyo y sus condolencias. Así como yo, esta es una situación que vivimos tantas familias y cuando una tragedia es colectiva, el dolor nos abraza y la empatía. Les mando un abrazo a todas las familias que igual que nosotros, estamos saliendo adelante a pesar de todo. Prosiguió. Más adelante, a través de sus redes sociales, Addis Tuñón dedicó un emotivo mensaje a la memoria de su padre, a quien describió como un hombre bueno y noble. Don Samuel Tuñón siempre fue un hombre guapo, noble y bueno. Te honro siguiendo adelante. El COVID nos lo arrebató ayer a las tres diez de la tarde. Comprendo que habemos tantas familias viviendo esta pesadilla, escribió la periodista. Tras darse a conocer la lamentable noticia, tanto sus compañeros como sus seguidores en redes sociales le externaron sus condolencias, además de enviar mensajes de cariño a la periodista tras la lamentable muerte de su papá. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video.